Bienvenidos a este avance de noticias del canal doce, el canal de nuestra gente. Aquí estamos saludando por supuesto a toda nuestra audiencia que se conectan a través de nuestra señal en vivo y por supuesto también a nuestra audiencia en Tumaco, Nariño, que nos sintoniza por TV Mar, el canal ocho. Esta alianza informativa que también la tenemos con Priradio en la ciudad de Bogotá y todos los seguidores. Sean ustedes bienvenidos a este panorama noticioso. Mucha atención, arrancamos con noticias nacionales. En las últimas horas se ha dicho que padres de familia podrían regular las redes sociales de los menores de 14 años de ser aprobada una ley que así lo garantice. Geraldín Otero nos cuenta los detalles. En Colombia avanza un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años. El proyecto está siendo impulsado por los senadores Enrique Cabrales y María Fernanda Cabal y respaldado por el Ministerio de las TIC. Esta propuesta busca proteger a los niños de los riesgos digitales, como la adicción y los impactos en la salud mental. En mi condición de ministro de las tecnologías y la información, quiero manifestar mi total apoyo al proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales en los menores de edad. Vivimos en un mundo digital y como mundo digital tenemos muchos riesgos, pero nuestro principal compromiso es proteger a los niños. Y las redes sociales traen no solo problemas de adicción a la tecnología, sino que traen múltiples riesgos a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas. El proyecto establece que las plataformas deban verificar la edad de los usuarios y eliminar las cuentas de menores de 14 años. También plantea un toque de queda digital, restringiendo el acceso a redes sociales entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El proyecto de ley ha generado apoyo por su enfoque de proteger a los menores de edad de los riesgos digitales. Sin embargo, también plantea desafíos en cuanto a la implementación y la eficacia de las restricciones propuestas. La iniciativa también podría limitar la capacidad de los menores para acceder a herramientas educativas y entretenimiento en línea, lo que plantea la necesidad de evaluar el enfoque que equilibre la protección con el acceso responsable. Informó para el Canal 2 el canal de nuestra gente Geraldine Otero. Muchísimas gracias Geraldine. Hoy se está llevando en Cali el VI Congreso Iberoamericano para la Erradicación de Violencia contra la Mujer. Este congreso inició a las 8 de la mañana, será hoy y mañana, hasta las 5 de la tarde. Ahí está presente todo el equipo del Canal 2, el canal de nuestra gente, con la Fundación Humanizando en Cabeza de Luz, Elena Saavedra, quien está comandando todo este congreso. La importancia de asistir a este tipo de congresos es porque se van a visibilizar a través de diferentes panelistas, mujeres invitadas, para que por favor todas tomen conciencia, llevar un mensaje a la ciudadanía, tomar conciencia a las mujeres, para que no aguanten el maltrato, la violencia verbal, la violencia física, y en caso de así estarlos soportando, pues denunciar a las autoridades. Es el Canal 2, el canal de nuestra gente, hoy presente en este VI Congreso Iberoamericano sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en la Universidad Santiago de Cali. Por otro lado, tengo que contarles que ya se acerca la famosa alborada, la famosa alborada que es el primero de diciembre, y es que precisamente son cientos de caleños y colombianos que en la madrugada del primero de diciembre salen a las 12 de la noche a activar sus juegos piroctécnicos y demás detalles, a celebrar porque llega el mes de diciembre. Precisamente por esta razón las autoridades de Santiago de Cali han dispuesto de diferentes operativos justamente en estos sitios donde se realizan estas famosas alboradas. El coronel Carlos Oviedo nos da los detalles de cómo van a ser estos operativos este primero de diciembre. En el marco de la alborada tradicional en la ciudad de Cali, primero que todo ya se han realizado unas mesas de coordinación técnicas con la Secretaría de Seguridad y Justicia para articular esfuerzos y garantizar la seguridad ante este evento. Por eso la Policía Metropolitana de Santiago de Cali dispuso de más de 200 hombres y mujeres que van a tener presencia institucional en los puntos donde se va a presentar esta alborada, tanto a la medianoche como a alta hora de la madrugada, con unos dispositivos especiales, mixtos, reacciones motorizadas, con el fin de ser anticipativos, realizar acompañamiento y evitar cualquier hecho que afecte a la tranquilidad. Muchísimas gracias a Carlos Oviedo, coronel de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Esta información es una información sabrosa, y es que Cali se viste de gastronomía. Los vallecaucanos van a poder competir en un importante concurso donde los ganadores van a recibir incentivos. Cristian Londoño nos entrega los detalles. El próximo 12 de diciembre, Cali se vestirá de gala para celebrar lo mejor de la gastronomía en el concurso Cali Sabe del 2024, evento que busca resaltar la gastronomía de la capital vallecaucana y sus alrededores. Un evento que premia el talento, la innovación y la tradición culinaria de los cocineros, emprendedores y restaurantes que contribuyen al crecimiento económico de Cali y que ayudan a la ciudad a posicionarse como un destino turístico, gastronómico, cultural y musical de talla mundial. Para esta edición, los inscritos participarán y estarán clasificados por más de cinco categorías y las cuales tres de ellas son el mejor biche, el cual es una bebida típica del Pacífico colombiano, el mejor barman del 2024 y también al mejor cocinero o cocinera, entre otras muchas más categorías que habrán. La fase de postulación de este evento estará abierta desde el 26 de noviembre hasta el 30 de este mismo mes. La inscripción tendrá que hacerse por medio de un formulario en línea que se encuentra en la página oficial de la Alcaldía de Cali. Para la fase de votación, que será del 2 al 10 de diciembre, el público podrá votar para elegir a los ganadores. Los resultados de estas votaciones saldrán el 12 de diciembre en la ceremonia del Cali Sabe. El evento también servirá para destacar la riqueza gastronómica y la influencia de la cocina local en las plazas del mercado de Cali con la exposición de la plaza a la mesa. Se espera que para este evento Cali se siga consolidando como una ciudad llena de gastronomía, cultura y musicalidad. Quien informó fue Cristian del Canal 2, el canal de nuestra gente. Muchísimas gracias Cristian. En noticias internacionales, Ucrania y Rusia sigue en tensión y se vive una grave crisis en el Líbano. Karen Tenorio nos entrega los detalles de todo el panorama internacional. Ucrania ha disparado misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra suelos rusos al menos tres veces en las últimas semanas, intensificando la tensión en el conflicto. Moscú respondió con el lanzamiento de un misil hipersónico y con cambios en su doctrina nuclear, advirtiendo que podría reducir el umbral para el uso de armas nucleares. La escala armamentística se profundiza con unas consecuencias impredecibles para la región y el mundo. ¿Estamos ante un punto de no retorno en el conflicto? ¿O aún es posible evitar una confrontación más amplia entre potencias globales? A pesar de una tregua acordada entre Israel y Esbolá, los bombardeos continúan dejando una estela de destrucción y muerte en el sur del Líbano. Con más de 3.700 muertos en el conflicto desde octubre y 1.2 millones de desplazados, las autoridades libanesas intentan restablecer el orden y reforzar la presencia militar en las zonas afectadas. Mientras tanto, las tensiones persisten y la reconstrucción parece un desafío monumental. ¿Es la tregua el inicio de un camino hacia la paz o simplemente una pausa en un conflicto más amplio y prolongado? En un contexto de creciente preocupación por la seguridad global, Alemania ha comenzado a inventariar los bunkers de la Segunda Guerra Mundial que aún permanecen en pie. Además, el gobierno ha instado a los ciudadanos a construir refugios en sótanos y garajes como medida preventiva, pues este llamado revive recuerdos de un pasado oscuro y plantea interrogantes sobre los temores actuales en Europa. ¿Es esta iniciativa una preocupación necesaria ante las tensiones geopolíticas o un reflejo del retorno de una mentalidad de guerra en el continente europeo? Las noticias de hoy dejan claro que la inestabilidad y la incertidumbre marcan el pulso del panorama internacional. En medio de estas tensiones surgen preguntas críticas. ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de estas crisis? Más importante aún, ¿qué caminos quedan para buscar la paz y la seguridad en un mundo cada vez más polarizado? Recuerden siempre estar conectados al Canal 2, el canal de nuestra gente y quien les informó Karen Tenorio. Ha llegado el momento de toda la información deportiva porque en el Canal 2 también somos deportes. El Deportivo Pasto se ve involucrado en medio de una gran polémica. Los detalles los entrega Juan Miguel Castillo porque aquí somos deportes. El fútbol profesional colombiano no alcanza de salir de un problema para meterse en otro. A principios de semana con el tema del ascenso colombiano y ahora el Ministerio del Deporte le suspendió el reconocimiento Deportivo al Pasto el pasado viernes por no cumplir con sus obligaciones. Deportivo Pasto habría incurrido en una infracción al no pagar sus obligaciones laborales y en los aportes a la seguridad social. Su caso fue trasladado a la Superintendencia de Sociedades para que inicie un proceso de recuperación económica y administrativa. Ante esta problemática el Ministerio del Deporte decidió suspender el reconocimiento deportivo al Club Volcánico algo que le habría comunicado a la Di Mayor y a la Federación Colombiana de Fútbol el pasado viernes 22 de noviembre que por reglamento el equipo volcánico no tenía permitido jugar el partido contra Atlético Nacional de la fecha 2 de los cuadrangulares. También hay que decir que este reconocimiento deportivo mencionado ya fue devuelto al equipo y que aunque al final no tuvo consecuencias con la prohibición de su participación en el torneo ahora se espera que las partes implicadas se pronuncien al respecto. Y no salimos de las noticias que implican al fútbol colombiano pues el árbitro Wilmar Roldán conocido por ser uno de los más seguros y de los mejores calificados en el fútbol sudamericano había levantado cierta incertidumbre en los espectadores por su ausencia en recientes partidos. El último partido que tuvo el colegiado antioqueño como juez fue el perteneciente a la fecha 1 de los cuadrangulares donde se enfrentaron Junior de Barranquilla y América de Cali con victoria para el Tiburón. Sin embargo no fue tenido en cuenta ni para la fecha 2 ni para la fecha 3 de los cuadrangulares eso hablando de la Liga Nacional. Por el lado de la Condebol el último cotejo que fue dirigido por Roldán fue el que enfrentaba a Argentina y Perú por las eliminatorias al Mundial de 2026. Después de ese no fue tenido en cuenta ni para la final de la Copa Sudamericana ni tampoco está planillado para la final de la Copa Libertadores de este próximo sábado. Esto por un aparente descanso bajo la excusa de un castigo que habría ordenado la FIFA de la mano de la Condebol con el árbitro. Finalmente Wilmar Roldán está seleccionado para ser el juez central en la primera final del torneo del ascenso colombiano entre Unión Magdalena y Llanero. Una serie que está envuelta en polémica. Las noticias deportivas las vives con Juan Miguel Castillo aquí en el Canal 2 donde también Somos Deportes. Gracias Juan Miguel por toda esa información deportiva. Hasta aquí este avance de noticias del día jueves. Recuerde nuestro saludo especial a toda la gente que se conecta a través de TV Mar en el canal 8 en Tumaco. Por supuesto la alianza informativa que tenemos también con Prir Radio y a toda la gente que se conecta en el Valle del Cauca a más de 25 municipios conectados con el canal de Nuestra Gente. Mañana a las 11 y 30 de la mañana por este mismo canal. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!